Soy sabana, caribe y pacífico. Esto soy. Una mujer de tierra porque finalmente las costumbres y las tradiciones han sido ese camino de construcción personal inicialmente y posteriormente profesional. El ejercicio como comunicadora étnica que he venido desarrollando en los últimos nueve, diez años, básicamente obedece a este, a ese sentimiento de una responsabilidad con los mayores, con las maestras, con quienes han abierto el camino en cada una de las esferas del ser afro. Me implica pensar inicialmente la comunicación étnica como un escenario de vida y de relacionamiento social. La primera lección es comprender la comunicación étnica, el periodismo y la comunicación étnica en una dimensión mucho más amplia. Es decir, que además de los medios también está esa comunicación organizacional étnica que permite capitalizar y poner de presente en la gestión de lo público y de lo privado. Es la necesaria conexión con el territorio. Lo nacional no puede perdernos del territorio, sobre todo porque nosotros tendríamos que seguir llevando siempre donde vamos esa familia extensiva. El mayor aprendizaje viene a ser eso, reconocer que lo que hacemos hace parte de un entorno que viene con muchos años y que por fortuna nosotros somos resultados de. Y que debemos agradecer y reconocer mucho a esos mayores que a diferencia mía, que hoy estoy en unas cámaras hablando, a ellos les tocó con sudor, con dolor, con grito e incluso con su vida.